Team en esta ocasión se dirige hacia una casa situada en la profundidad del bosque y que para poder llegar a dicho lugar tuvo que caminar por un par de días acampando durante la noche Morozov cuenta que el motivo de su visita es para averiguar sobre la desaparición de un cazador que se encontraba en una casa de esa zona hace una semana y que además no era la primera vez que desaparecían personas en dicha ubicación lo extraño es que se habían encontrado cartuchos usados en los alrededores incluso marca de cruces en las ventanas y puertas de la casa por lo que deduce que algo terrible puede haber atacado a los antiguos cazadores sin embargo ya anocheciendo Morozov se ven la obligación de detenerse y acampar así que amigos, ya casi hambre, ya estoy en el próximo camino de 7 kilómetros, 7 kilómetros ya прошé, ahora voy a romper el lago porque ya no hay nada más, ya no hay nada más, ya no hay nada más, ya no hay nada más y ya estoy muy cansado Luego, Team se dispone a descansar para continuar el camino al día siguiente, pero algo interrumpiría su descanso y luego ¡Suscríbete al canal! 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 Кто здесь? ¿Qué es lo que ocurre? No sé, qué es lo que ocurre. ¿Quién escuchó mis disparos y me encontró por detrás? Pero no sé, ¿por qué? Seguido un hombre y los detrás de otro lado, en el lugar del лес. Él se ha pasado aquí y en cada árbol, alrededor de la paladita, ha escrito signos. ¿Qué son los signos? No tengo ni idea, pero... Él se llama... Tim logra pasar la noche y al segundo día continúa con su travesía, pero dice sentirse incómodo, ya que siento como si alguien lo siguiera y piensa que tal vez podría ser el hombre o la persona que pasó la noche anterior cerca de su carpa. Sin embargo, cuando Tim llegó al lugar donde supuestamente debía estar la casa, no había nada. En su lugar encontró unas extrañas telas rojas amarradas a los árboles, por lo que decidió seguirlas. Puedo ir por estos следos y por estos красos, сделанных из traves. Seguimos en la calle de la calle de la calle de la calle de la calle. Сейчас мурашки, здесь знаки были оставлены сегодняшней ночью вокруг моей палатки. Здесь кто-нибудь в палатке? Здесь пропал человек, мне надо узнать. Я не хочу ничего украсть, я открою вашу палатку, чтобы узнать. Черт, 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 возможно от снега ветка сломался. Здесь есть кто-нибудь? Черт! Она разгрожена. Твою мать! Не знаю, палатка порвана изнутри или снаружи, но меня это пугает. Может быть напали волки, хотя никаких следов крови или, по-моему, следов борьбы тут нет. Друзья, я ничего не понимаю, что здесь творится. Все эти знаки на деревьях. Порвана палатка изнутри. Как я понимаю, человек просто порезал быстро палатку и выбежал. У него не было времени даже ее просто расстегнуть. От этого становится страшно. Что здесь могло такое происходить? Что здесь? Тин, только encuentra otra карпа vacía, но, что, además, была rotа, как если кто-то, или кто-то, 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 кто-то. Этого, Yo sé que tú está aquí. No me he escuchado la cámara, escuché las ruedas. Ahora me he escuchado a la calle. Me he detido todo el día. En cualquier caso con una cámara con una cámara. Sin embargo, no he tomado la cámara para ver en directo. Porque el reloj de la ruta es una gran cantidad. Así que hay que mirar, si escucho los ruedos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo veo un poco de luz, al menos que es azimón. ¿Quién? ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¡Yo puedo escoger! ¡¿Qué es esto?! Estas son tumas, yo no veo. ¿Quién está aquí? ¡Yo puedo escoger! ¡No! 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 No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está el звук? No entiendo. ¿Dónde está? Voy a ir por следos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oba! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Quién? 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 Deja deme! ¿Quién? ¡Vale! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tim, parece caer en una trampa cuando era atraído intencionalmente con el sonido de los tambores, pero cabe decir que en algún momento cuando se encontraba buscando el origen del sonido, también se escucharon lo que parece ser extraños rugidos. Y luego, cuando finalmente cayó en esa trampa, un hombre se le acercó, pero por alguna razón no le hizo nada. Tim inmediatamente se levanta, pero este señor ha desaparecido. Luego de todo esto, Tim se dispone a irse, pero ¿qué o quién es este hombre? ¿Qué hace ahí y por qué le puso una trampa a Tim? ¿Tendrá algo que ver este hombre con la desaparición de los cazadores en esta zona? ¿Tú qué opinas al respecto? Escribilo en los comentarios. Previamente, Tim se había adentrado a este bosque en la búsqueda de una cabaña de caza abandonada, donde se habían reportado varias desapariciones de cazadores que venían por esta zona. Pero cuando llegó al lugar, no había nada. En cambio, pasó tres pelucinantes experiencias que pusieron en riesgo nuevamente su vida. ¿Qué traje un vídeo? ¿Tú así? ¿Sarete la fueza? ¿Quién, China? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Suscríbete! 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 En este punto, Morozov explica que en aquella situación donde había caído en la trampa, aquel extraño hombre no lo había liberado, sino que, por suerte, el propio peso de Tim lo liberó de esa cuerda. Morozov continúa desde la última vez, angustiado porque el extraño hombre se encuentra acechándolo. Desde la última vez, el universo está apareciendo. Se viva el miedo y lo que conmigo está apareciendo. Aquí está. ¡Se ve! ¡Suscríbete! ¡No! Si no se puede verlo. Ahora no se velo. Morozov se sentía angustiado al saber que aquella persona lo estaba acechando desde la oscuridad y que tarde o temprano podría pasar algo peligroso y no pasaría mucho para que la encuentre muy cerca de él если меня кто-то слышит ответьте пожалуйста я потерялся в лесу мне нужна помощь тихо карте был signal y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morosop es atacado por el extraño hombre que le dispara con flechas, a lo que inmediatamente oye buscando alguna cobertura, comenzando a disparar en varias direcciones, esperando poder ahuyentarlo. Luego, trataría de dejar falsas huellas en el camino e intentaría insistir en contactarse con alguien por la radio. Y esto fue lo que ocurrió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es el volcí! ¡Eso es el volcí! ¡Sus! ¡Eso es el volcí! Tim, trata de alejarse todo lo posible de este extraño hombre, pero al hacerlo, teme estar perdido al haberse adentrado más en el denso bosque, por lo que, trataría de sobrevivir hasta el amanecer. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Me necesitas ayuda! ¿Quién es escuchando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Priarte! ¡Eso es! ¡Eso es muy cercano! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Parece que no está funcionando. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién tenía aquí? ¿Quién tenía? Yo no sé por qué dibujo estos signos en los árboles, no sé por qué es un maldito, un maldito o un maldito. Tim decide esperar hasta el anochecer para tratar de enfrentarse de una vez por todas a esta persona. Lo que pasaría sería impactante. Ya se estrenó. Ya se está en medio de un metro. No hay nada más. Puedo actuar. Todo el tiempo, cuando yo veo por él, él, por lo menos, se encuentra en los árboles. Risa estos signos en los árboles. ¡Qué maldito! ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Finalmente y luego de tres aterradoras noches, Tim logra salir de este bosque y a la distancia encuentra una señal de civilización. Tuvo mucha suerte de salir de ese lugar, suerte que no tuvieron los antiguos cazadores, que parece fueron víctimas de aquel extraño hombre que merodeaba la zona. ¿Y tú, qué crees que pasó realmente en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos cuatro videos que sé, te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!